Hola cocineros, ¿cómo están? Hoy les traigo los famosos y populares churros. Este postre de origen desconocido que se cree que surge en Asia para luego viajar a Europa y finalmente llegar a América, donde se hace muy popular en la gastronomía mexicana. Pero los churros es un postre que se consume en toda América y por supuesto en gran parte de Europa y claro en muchos, muchos países más. Así que por eso hoy yo les traigo mi versión y mi receta de los churros. Así que espero me acompañen hasta el final de este video y si la receta les gusta no se olviden de suscribirse al canal y sobre todo de activar la campanita para no perderse ninguna de las recetas. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar, aquí les dejo la lista de ingredientes que vamos a necesitar. Recuerden que también los encuentran en la caja de descripción del video en tazas y onzas para que utilicen la que mejor les quede. Hacer estos churros es muy fácil. Primero vamos a preparar la harina. Le vamos a agregar un poquito de sal. Esto es para realzar los sabores y también la canela. Yo le puse de una vez la canela a la harina. Esto hará que queden más crujientes, más ricos y evitará que al final al agregar de cel azúcar estos pierdan lo crujiente. Yo les he puesto casi la cucharada de canela, pero le pueden poner un poquito menos si gustan. Y también recuerden que es opcional. Si no les gusta, no la agregan. Ahora en una olla vamos a poner la leche. Aquí si gustan también pueden usar agua, pero con la leche van a quedar más ricos. Agregamos el azúcar, la vainilla y por último la mantequilla cortada en cuadritos de preferencia. Y esto lo vamos a llevar a fuego. Vamos a poner la olla a fuego alto porque queremos que esto empiece a tomar temperatura muy rápido. Porque entre más rápido se disuelva la mantequilla, mejor. Así esto nos evitará que perdamos líquido por evaporación. Movemos para ayudar a que se disuelva mejor y en cuanto notemos que la mantequilla ya se disolvió y esto empezó a tomar hervor, lo retiramos del fuego. E inmediatamente ahora vamos a agregar la harina de un solo golpe. Y tenemos que mover esto muy rápido para evitar que se formen grumos de harina. Debemos de mover muy bien todo esto hasta que formemos una masa que no se pega a las paredes de la olla. Esto debemos de procurar hacerlo lo más rápido posible. En cuanto la tengamos lista, la masa se debe de ver así. Y si la tocamos no debe de estar pegajosa. En cuanto ya la tengamos lista, la vamos a dejar enfriar un rato. Mientras esta masa enfría, les quiero mostrar que también hice la misma versión pero sin utilizar la canela. Para que vean la diferencia entre la masa. El procedimiento es exactamente el mismo. Y lo único que cambié fue que aquí en lugar de utilizar leche, utilicé agua. Así que esta receta queda muy bien en ambas versiones. Ahora que la masa ya enfrió, lo que vamos a agregarle será solo un huevo. No es necesario agregarle más. Si lo hacemos, lo que pasará será que los churros perderán la forma en la fritura. Ya que el huevo les aporta más esponjosidad y también hará que los churros no queden crujientes. Una vez el huevo se integró a la masa, esta ya cambió un poco su textura. Ahora debe de verse un poco pegajosa. Y también ya tengo lista mi masa sin la canela, que también le agregué un huevo. Ahora vamos a pasar la masa a una manga y vamos a utilizar una duya. Aquí queda totalmente opcional. No importa si utilizan una duya pequeña, grande, rizada o de estrella. La que tengan en casa va a quedar bien. Yo voy a repartir mi masa en dos diferentes mangas. Una con una duya bastante grande y la otra con una duya más pequeña. Ahora tenemos que tener lista ya sea una olla o un sartén con bastante aceite. Pueden utilizar aceite vegetal o aceite de maíz para freír, ya que con estos aceites la fritura les va a quedar mucho mejor. Yo voy a empezar a hacer churros con la duya pequeña. Los haré del largo del sartén. Con dos palillos de madera me iré ayudando para moverlos. Así evitaré que estos se lleguen a pegar entre sí. Y aquí viene ahora la parte importante. Para que los churros queden crujientes por fuera y suaves por dentro, debemos de freírlos a una temperatura baja. No podemos ponerle mucha temperatura porque lo que pasará es que se van a quemar por fuera y por dentro se irán crudos. También es importante que la masa de churros nunca debe de quedar aguada, porque si esta está así, lo más seguro es que los churros lleguen a explotar en la fritura. Y mucho menos congelarlos, eso no es necesario hacer. Si congelamos los churros en crudo, lo que hacemos es que las partículas de agua que la masa tiene se congelen. Y por lo tanto, al poner un churro congelado en aceite caliente, lo más seguro es que acumule vapor en su interior y luego explote. Así que no recomiendo para nada congelarlos, aparte de no ser la manera correcta de hacerlos. Si hacemos una masa que tenga buena consistencia, que se pueda trabajar sin problemas con la manga, podemos hacer churros muy ricos, crujientes y sin el riesgo de quemarnos. Y como ven, también estoy haciendo churros más pequeños con la duya que es más gruesa. Estos los debo de dejar por más tiempo en el aceite, porque al ser más gruesos les tomará más tiempo cocinarse. Y también es importante moverlos para que se doren de todos lados. Cuando los hagamos, debemos de tener paciencia, ya que como el aceite está un poquito bajo, sí les tomará un poco de tiempo dorarse por completo. En cuanto notemos que ya están muy doraditos por fuera, los vamos a sacar del aceite y los vamos a dejar reposar sobre una servilleta para que se les vaya el exceso de aceite. Como estos son los churros de canela, por eso tienen un color más oscuro. Y también tengo aquí los churros sin canela y estos quedan mucho más claritos. Una vez ya tenemos los churros ya terminados, como estos ya tienen la canela integrada, solo los voy a pasar por el azúcar. Como ven, no perdieron la forma y al pasarlo solo por el azúcar se evitará que pierdan lo crujiente. Quedan muy ricos y por dentro están muy suavecitos. Y aunque no lo crean, así de crujientes están, deliciosos. Terminamos de pasar todos los churros por el azúcar y canela en el caso de los que hicimos sin la canela integrada. Y estos deliciosos y crujientes churros están listos para compartirse. Y bueno cocineros, ya hemos terminado de hacer estos deliciosos churros. Poquitos ingredientes y el resultado es un postre que a todos nos encanta. Vean qué ricos que se miran y lo mejor... Es que quedan muy tostaditos. Crepositos por dentro, tostaditos por fuera y es un postre que a todo el mundo le encanta. Así que amigos, espero que esta receta les haya gustado tanto como a mí. Si es así, recuerden, háganmelo saber con una manita arriba que eso a mí me ayuda un montón para poder seguir haciendo este tipo de recetas. En la caja de comentarios pueden dejarme los mensajes que quieran que yo con gusto los estoy leyendo todos. Si este postre les gustó y quieren aprender a hacer otros totalmente diferentes, no se olviden de suscribirse al canal. Así que amigos, en lo que yo voy y comparto estos deliciosos churros, los estaré esperando. Hasta una próxima receta. Bye.